Mis queridos hermanos, estamos aquí reunidos por un asunto de suma importancia. Esto ha venido a mi atención y se debe resolver en este preciso momento, pues si no se logra decidir esto, las consecuencias serán desastrosas. ¡Se nos han acabado los rancheritos! ¡Por qué no puede haber hecho los rancheritos! En respuesta a esta crisis, sugiero que vayamos al oxo más cercano, y compremos una bolsa tamaño fiesta antes que nuestras provisiones de rancheritos se acaben. ¡Oh no! ¡No! 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 Bien, iremos al oxo en la mañana. Ah, disculpe, pero ¿por qué estamos hablando sobre frituras? Si saben que el destino del planeta está en juego. ¿No crees que deberíamos hacer algo sobre esto? Mira, ¿podemos hablar sobre esto del fin del mundo después? Estamos a la mitad de algo muy importante. ¡Pero esto es importante! Los poderes de Ganondorf están creciendo, y no tardará mucho para que todos en la Tierra sean consumidos por su terrible y malvado poder. ¿Eso incluye los rancheros? ¡Sí! ¡Qué obvio, los rancheros! ¡Vivimos! 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 ¡Tenemos que hacer algo! ¡Rápido! ¡Todos preocupense simultáneamente! Yo estoy muy preocupado, muy preocupado. Muy, muy preocupado. Tristemente, mis hermanos, no creo que tengamos el poder para ayudar en esta crisis. Lo único que podemos hacer es rezar para que Link complete su divina tarea, antes que sea demasiado tarde. Por ahora, debemos estar con la Guardia en alto. No sabemos qué cosas malvadas puede estar planeando Ganondorf en el castillo de Hyrule. Podría estar armando un enorme ejército de monstruos para atacar a todos en este preciso momento. Link, ¿en serio se está tardando en llegar? Ya han pasado más de una semana, y no tengo mi órgano para entretenerme. ¿Qué espera que haga? Ya ejecuté el plan, y tengo el control de todo el reino de Hyrule. No me queda nada más que esperar. ¿Debería haber planeado esto del dominio total del mundo en primer lugar? Bueno, esto es solo cuestión de paciencia. Como esperar un nuevo episodio de este canal. Estoy seguro que llegará pronto. En cualquier momento. Sí. ¡Dios, estoy aburrido! ¡Dios, estoy aburrido! ¡Suscríbete al canal! La Villa Escondida, el último lugar donde Elías se hallaba antes que perdiera la memoria Así que Link se embarcó en una nueva misión para preguntar a diferentes personajes sobre dónde se oculta la Villa Escondida Pero con eso que la mayoría no tenía encontrado o tomaron fotos del set de esta serie corta, ellos fueron inmediatamente expulsados de la producción Así que Link le preguntó a estos sujetos Oye, estoy buscando información de una chica llamada Elías ¿Qué? Estoy buscando un lugar llamado La Villa Escondida ¿No tienes algo de información sobre este lugar? Si te refieres a información, carnal Entonces es... Mota Hey, mira, aún sigues vivo Oye, ¿no recuerdas algo sobre un lugar llamado La Villa Escondida? Recordar, ni siquiera sé por qué estoy parado aquí Además, ni recuerdo por qué estás aquí o qué estamos conversando Mis reyosados aquí, oye tú, aléjate de mi césped Condenados chamacos con su música reggaetonera Y sus papas en el trasero Y sus ladies y lord de polanco Y sus güeyes con sus audis También sus ados youtuberos Y sus brevers y lo demás Y sus nablajes de series malos Y sus dulces raros de sabor a nalga Mira, con eso que tú eres el que la secuestró Estaba pensando que tal vez tú sabes dónde está La Villa Escondida ¿La Villa Escondida? Ay, sí, es donde está Es un lugar, por allá está el noroeste de Jaúl Pasando el puente por la región de la provincia de Erdin Pero está bloqueado por una piedra gigante Ah La Villa Escondida Dije que está al noroeste de la provincia de Irla Pero está bloqueado por una piedra gigante ¿A quién le entiende su acento? Oye, ¿qué rayos te pasa? No lo sé, debe ser extranjero ¡A favor, favor! Vamos a buscar a alguien más Seguro ni sabía de qué estábamos hablando Oye, esqueleto extraño y familiar Quería saber si sabes sobre lo que le pasó a Elía ¡Oh, wow! ¡Finalmente te encuentro! Había estado todo este tiempo esperándote aquí Para que pudiéramos conversar Ay, wow Sí que te pareces bastante a mí ¿Sabes cómo es vivir sin tacos al pastor por aquí? Y después de vencer una máscara tenebrosa Perderme en el bosque con solo unos burritos echados a perder ¿A qué se pone reaburrido? Pero mira, no te preocupes Ahora que soy todo con la fuerza Yo te puedo... Ah, creo que Russell debe saber más que este tipo Mejor vayamos a buscarlo ¡Oh, por favor! Así que he estado preguntando a muchos sobre todo lo que le sucedió a Elía Y no sé si tú sabes algo sobre toda esta situación ¿Eh? Oh, perdón ¿Me estabas diciendo algo? Es que estaba pensando en Bubis ¡Ah! Nada, nada Mayor Poe, necesito preguntarte algo Vaya, vaya, vaya Mira quién ha venido arrastrándose ante mí Sabía que era cuestión de tiempo Mira, solo lo que quiero es... Oh, no es necesario, Link Sé lo que quieres Así que agárrate bien ese cinturón Porque te llamaré a dar un paseo por el tren del amor, baby ¡Wey, qué ching! Chuchu ¿Qué carajos te pasa? Pues será mejor que comiences a llamarme Picantebo Porque el clima de hoy será tan picante con 100% de probabilidad de sexo ¿Qué? Ya sé cuánto te gustan mis Bubis de macho Así que prepárate para succionar ¡Eh! ¡Espera, regresa! ¿Puedes responder mi pregunta sí o no? Ok, escucho Mira, necesito saber en dónde estuvo Elía cuando fue secuestrada por los Moblins ¿No sabes de un lugar llamado La Villa Escondida? ¿O La Villa Escondida? Eh, sí Yo sí sé dónde se encuentra ese lugar ¿En serio? ¡Oh! ¡Genial! ¿Me puedes decir dónde se encuentra? Eh, espero un segundo, Link Cualquier información es muy valiosa Y viene a un precio Tienes que darme algo de regreso a favor de... ¡No, no! ¡Espera, regresa! Ok, te la daré de gratis por hoy Pero antes que te dé la dirección Te tengo que advertir que el lugar está lleno de Moblins Pues tengo mi espada para defenderme No creo que funcione con estos Moblins Son especiales ¿Especiales? Sí Son luchadores de peso completo Así que te tengo que entrenar para que puedas pelear con ellos Así que vamos a mi... ¡No! ¡Espera, regresa! Después que Link llegó a la villa escondida Hola, mi familiar jovencito Hola, vieja decrépita ¿Qué te trae por mi casa? ¿De casualidad no conoces a una chica llamada Elia? ¡Oh, sí! Esa tierna niña ¡Claro! ¿Cómo no podría olvidarme de ella? ¡Era una puta! ¿No sabes cómo perdió su memoria? Dejé que se quedara un rato en mi casa Pero lo único que hacía Era quejarse y hacer berrillos por un estúpido caballo llamado Epona Ya me tenía harta Así que le di un sartenazo Y la abandoné en un par en el mercado de Hyrule Eres la mejor viejita de todas Sí Perdona por lo de la amnesia Creo que la golpeé muy duro Toma esto Esto servirá para recobrar su memoria de nuevo No le vas a regresar su memoria, ¿verdad? Nope Bueno, te la daré de todas formas ¿Qué es esto? Una flauta Una flauta Oh, pero no es una flauta común ni cualquiera Las flautas pueden tocar muchas melodías Esta solo puede tocar Una La forjé con los pedazos de una ocarina marrona que estaba tirada Así que más bien Es solo un silbato musical que una flauta Mira, no pienso que esto solo es basura comparado con otras recompensas Pero En serio, esto es basura Pero estaba pensando si no tienes Algo más para darme de recompensa Verás, estoy tratando de llegar a una ciudad en los cielos Y un tipo llamado Shad me dijo que aquí hay una pista muy importante Que puede descifrar la manera de cómo llegar a esa ciudad Oh, sí De hecho, aquí tengo un libro que habla específicamente de esto Dice que viene de un Skyfall O Skyloft O lo que sea que diga este viejo dialecto Siempre lo he guardado Porque la profecía decía que un día El héroe legendario necesitaría entrar a la ciudad de los cielos Wow, qué conveniente Seguramente Shad estará feliz con esto Sí, finalmente Finalmente Tengo toda la información que necesitaba para acabar con este proyecto Que me ha quitado todos mis años de mi vida Podré acabar mi investigación Y continuar mi vida patética Podré tener una vida social otra vez Podré salir con chicas Chicas, de verdad Te ves emocionado Pues claro que sí No tienes ni idea lo solitario que es estar en un sótano estudiando todo el día Solo, mírame ¿Acaso esto es lo que se vestiría un hombre para conquistar chicas? Lo único que tengo en mi vida son libros ¿Cómo rayos me puedo acostar con un libro? O sea, nadie en su sano juicio puede tener sexo con libros Créeme, lo intenté una vez Todas esas cortadas ¿Qué dijiste? Pero eso quedó en el pasado Ahora acabaré con esto que empecé hace años Verás, este libro dice que hay una palabra mágica para activar la estatua Y esa palabra mágica está en este libro Cuando la estatua esté libre de sus ataduras Puedes volverla con tu vara del dominio Pues, ¿cuál es esa palabra mágica entonces? Ok, según este libro La palabra mágica es Porfis ¿En serio? ¡Por las barbas de Nayulu! ¡Eso es un cañón gigante! Con eso puedes llegar a la ciudad de los cielos Oh sí, otro cañón para que salga disparado Muchas gracias, Nintendo Pero estoy tan feliz Finalmente este proyecto finalizó Y todo gracias a este libro Oh, como adoro este libro Lo amo mucho Lo Amo Discúlpame, Link Iré a un lugar más privado para estudiar este libro más de cerca Este libro requiere toda mi absoluta atención Te veo luego, Link Bueno, Link Aquí está la entrada para obtener el último Fue Shadow ¿Estás listo? Entre más rápido que vemos este templo, mejor Ya quiero salir de estas medias Están muy ajustadas Es como tener un aplanador en mis testículos ¿Sabes? Yo no puedo creer que este es el último templo antes de pelear contra Sand Me pregunto cómo será el jefe No sé cómo será, pero te apuesto que sé cuál será su punto débil ¿Cómo que cómo será? Ya sabes Un ojo Oh, no actúes como si no supieras de lo que hablo ¿Recuerdas el templo del agua y la de la araña gigante? ¿No viste a un patrón obvio ahí? Pues que tiene que tenga puntos débiles los jefes en los ojos en este juego No solo en este juego Este patrón está en toda la franquicia Ya es una mecánica sobreusada en los videojuegos Parece como si ya se les hubiera acabado las ideas Y mejor pongan un jefe con un punto débil en el ojo Hasta hay jefes que son ojos gigantes Creo que estás exagerando bastante, ¿no? No hay tantos jefes con ojos débiles en esta franquicia No hay tantos, ¿no? No hay tantos jefes con ojos filledis en la franquicia No hay tantos jefes que son ojos médiles en la franquicia Si, creo que se exageró un poco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me corté con el papel!